Cuando sientas que tu energía, tu ser, necesita como un poco de relajación, que sientes mucha pesadeza aquí, mucho pensar o algún estrés o alguna cuestión que te esté inquietando, te sugiero que vayas a un sitio donde haya árboles con el cual empatices, le pides permiso, permiso arbolito, para que me llenes de tu luz y de tu amor, estoy contigo, yo soy tú, tú eres yo. Y entonces puedes hacer esto, con unas ramitas, que te bañe el arbolito y te acaricie tu cabecita, así, y te dices lléname de tu luz, lléname de tu paz, lléname de tu fuerza, reforestame, lléname de esa llama violeta, transmutadora, llena de fuerza y de luz, gracias, gracias, gracias. Entonces, esta es una manera en la cual sientes que todo te relaja y todo va mejor. Te quiero, prácticalo y vas a ver.